muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacber y hoy estamos por un red rocket aquí en mitad del yermo sin mucho más de paseo viendo aquí a un jefe de saqueadores que se cree que vale otro isaac que más las vas a pasar le va a costar esto le va a costar parte de sus curaciones ya veis que los jefes de saqueadores un poco cochinos y tiran granaditas que pican lo suyo la parte buena es que en el momento que caigan caen todos de golpe dos curaciones nos ha costado ya bueno han caído de golpe los espirros pero falta el cepazo a ver isaac cargase a crítico o te viene mal bueno pues cositas no es nada del otro jueves pero cositas así que nos vamos a volver a nuestro refugio al 999 ya sabéis que es nuestro porque estáis vosotros por allí y vamos a ver si tenemos lo que yo espero tener preparado para poder explicar tengo ya problemas otra vez para poder avanzar la el las estadísticas de todos los moradores que estáis empezando a estar ya muy machacados veis por aquí aquel harper que le falta solo la fe pero es que aquí abajo donde yo tengo mi cuarto para estudiar este que es este de aquí está todo el mundo que les falta unos días entonces me estoy planteando igual que puse una segunda aula voy a poner una segunda, un segundo bar entonces vamos a construirnos un café aquí mismo mismamente y esto al final me imagino que lo tengo que estar abajo entonces de estos que tengo que ya tienen bloqueado porque ya no puedo entrenar ahí a ver este por aquí a este le falta la C también a esta de aquí no le falta la C pero podemos coger a alguien de por aquí por ejemplo este hacemos así un cambalache solventado a suami que le falta la C le traigo también para acá y a esta que le falta la C me la traigo también para acá ala bar lleno como siempre estamos en donde estamos pues tienen que estar los bar llenos bueno y por aquí tengo un montón de muchachos que acaban de volver a ver comprobaciones que tenemos que hacer ahora nuevas revisamos que tengan el 100% vale este está bien de estadísticas pues al yermo otra vez a plorar y el que no se me olvide que Golden Gamer me pidió que le pusiera pelo pero no me dijo el pelo como lo quería así que este mismo el pelo pincho vamos a ver que le ponemos el pelo pincho morado ah y el facial era el que lleva el que había pedido morado no azul pelo pincho verde pelo pincho verde vale pues ya eso ya está vamos a seguir recogiendo a nuestros chicos a ver Helios Berry que está tomazado bueno no mira este lo vamos a aparcar que se termine de entrenar que lleva ya muchas vueltas guardadas por el yermo a ver bueno mira a Ruiz le falta de hecho un puntito de esto es lo que pasa cuando tengo que enviar los moradores durante mucho tiempo por ir muy justo de algo se va para afuera ya pelo se va para afuera vamos a ver 12 12 12 y aquí ha venido el Ronald Simons este que es de esos que te van regalando que no me hace mucha gracia porque me estoy quedando sin hueco pero que habrá que aceptar bueno me ha venido con su repletillo vamos a dejarlo así mismo vale perfecto hasta aquí perfecto hasta aquí hasta cierto punto porque ahora mismo tengo menos gente de la que debería tener en el pesadico son ah bueno movido a los porteros para que entrenen un poquito también ya veis el comité de bienvenida que tienen preparado aquí en la puerta quiero ver lo que duran ahora los sanguinarios entre la sala inicial y la sala del muerto de momento se han llevado ahí dos pepinazos pero interesantes uno por el suelo otro por el suelo y el otro por el suelo bien vale perfecto unas curaciones por aquí que hay algunos que no están aún todo lo bien que a mi me gustaría que me sobran o sea que vale perfecto ya está tu la botella la botella que se me ha escondido como siempre mírala aquí abajo está este para mi que me roba los botiquines o algo porque madre lleva una cara de voy voy hasta ahí pero guay míralo de un botiquín a otro o sea que va de una farmacia a la otra es que esto no es normal mírala mira la botella yo no me fío eh me cae un poco gorda la botellita mira y se vuelve a bajar a la otra este me está mangando aquí las medicinas o algo y no baila eh o sea lo de darte botellas de coca cola es una leyenda urbana no no es cierto porque me las está dando que llevo 39 otra vez no ya se tiran o sea que está refugio seguro cuando estos dos se marchan mucho mejor así que aprovechando que se han marchado el botello y la chapa y que no tengo que vigilarlos bueno voy a enseñar porque esto esto me pone súper contento ya veis lo poquito que falta mira 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% aquí hay uno al 91 bueno 91 este acaba de entrar este es el que acaba de entrar el Ronald Simmons y está al 91 bueno espera que están aquí el botellita bueno pero que está poco más o menos igual no os pense damos un express a estos y al que acaba de entrar que para eso las tengo voy a agarrar y le voy a poner el Meow y con el Meow aunque se vaya en el botello y la chapa fuera de aquí ya leñe no me dejáis ver mira 86 y 87 estos son los dos últimos que me quedan de los que tenía en el refugio entonces aquí tengo al Ronald Simmons que acaba de entrar y está al 100% en esta sala está todo el mundo en el Ronald Price también toma gato los voy aguantando a los que están en esta sala no les quiero subir a a forzarles aquí porque si me suben de nivel pierdo algún puntito de vida entonces ya sabéis que me gusta hacerlo todo lo mejor posible lo ideal es subir la E la resistencia al 100% al 100% al 10% nada más empezar el muñeco ¿vale? y luego subirle los niveles entonces por ejemplo este como mucho este estará entrenado bien mi vecino llegará al tope máximo de vida que puede tener un morano a ver 98 ¿ya subís al 100%? aún no 99 y 100 vale pues este por ejemplo lo tengo ya al 100% tiene unas buenas estadísticas vamos a ponerle un arma buena eeeh 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 este está entrenando que lo sé y como hemos retirado algún morador de los de yermo pues este que se acaba de terminar de de subir la moral y acaba de terminar de pararse bien y esta también le pasa lo mismo tenemos un fauces eeeh nos vamos a buscar un trajecito de piper un trajecito de piper este por ejemplo si yo creo que si lo podíamos y para la calle eeeh mascotilla no me quedan más cosas de exploración vale se me queda vacía esta sal que eso no me gusta no me gusta nada ya a ver este no me hace falta ahora mismo vamos a coger dos de esta dos de esta y ya está ya tenemos la sala llena vale perfecto todo bien todo correcto todo a tope vamos que nos vamos pues nos vamos claro lo estoy diciendo nos vamos pues a entrenar la corona del espeleolo venga vamos con ello a ver si de una puñetera vez nos dejan ir a la corona del espeleolo que estamos entrenando un huevo y no nos dejan ir a la corona y como vayamos nos lo vamos a comer mira veamos ahí están Keila Mcnail a estos tengo que darles un revisón porque mirad lo que lleva lleva Rosy y me da que Mcnail no está tan contento como parece las chicas sí que llevan a su gatete aquí está Loico y y y y el otro no me acuerdo como sea vale aquí no hay nada venga todo pistola venga venga vamos vamos sin luz y sin pegarnos de momento ese poll de escocés lo tengo que recuperar que me vendrá muy bien para entrenar a los moradores cuando los mande ahora a recoger niveles al yermo a ver tiene que ser por aquí pues no no tiene por qué me cago en la leche ves el armario lleno de salmina claro que es por aquí no se estaban esperando pero les va a dar por el saco porque pam pim pam pim pam pim pam eh suma este primero que bofetar me están dando eh vale hostia eh estos no eran blandos no habrá otros tres ahí nena alguien me pidió un ahora que me acuerdo ahora lo miraré porque alguien me pidió que le pusiera estos están muy mal estos están muy mal vale bien pues lo que os decía que ya se me ha ido ya se me ha ido estoy muy llena madre mía como estamos aquí hay un montón de luz que no le veo sentido claro que yo os hago competir en lo que queráis pero me tienen que dar la misión de esto más vale mira bueno coca-cola hostia hostia este es cuece uff ahí estamos pequeñín ya ese se lo cargan enseguida saliendo venga para abajo es muy raro eh pues fijáis la distribución de esto es más rara que rara hoy no saco más que por tres ahí estamos bueno como no bueno por lo menos esta vendo puede decir que están metidos en el armario ahí escondidos a los guarros que la sala es bien grande estos atizan eh vamos a cargarnos a uno reducimos el daño que estamos recibiendo bueno 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 vamos para allá vamos esta me cago en diez vale se le ha entrado entre sanguinarios y escorpiones de estos gordos felita eh estoy seguro de que lograréis volver al refugio Max eh o quien ha sido no lo he visto aquí toca ya luz por aquí hay dos habitaciones sueltas que yo creo que no van a ser nada complicado una por aquí que no tiene nada otra por aquí que no tiene nada y aquí hay una planta más que no si es exploración de preparación para la corona del espeleólogo espeleologamos la cueva hasta el nivel de abajo aquí no vale saltar junto pero estamos pillando lo suyo eh oye esto si os fijáis le está bajado pero por qué le pegas a una mutara hecha pero vamos a hacer perretes y vamos a cambiarle le había bajado veis aquí está el cien al cien pues a que le había bajado un poquito contento le metemos el oh que bueno tarterita que te críe es más no vamos a volver al refugio ya que ya no queda nada oh que bien y con una tarteriqui bueno que me los devuelvo para el refugio corriendo 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 a ver a ver venga va dejar de traeros cosas de estas que lo tenemos todo para que te mutas corpio este nos va a dar problemas ya veréis lo primero porque ahora mismo no podemos colocar a la gente en su sitio estos son los únicos eventos que me causan un poquito de estrés porque ahora saltará de esta habitación a otra está grobando además energía dónde he ido a parar dónde he ido a parar aquí mira aquí creo que he encontrado bueno se lo han cargado que es lo importante aquí toca dar buena ración de curaciones que los mutas corpios los dejan en bastante mal estado vale vale pues perfecto oye no ha bajado la moral se lo han ay mira aquí hay uno con un toquecito y aquí hay otro me ha extrañado a mí que no les hubiera bajado una pizca esto es normal cerrarla rápido venga no me falléis venga ahí 100% vamos así que sí que lo hemos hecho bien perfect 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 vale y ahora por aquí tengo a estos tres de viaje que yo creo que mira veis por ejemplo es lo que les digo lo voy a ir revisando uno por uno todos los moradores para ir terminando ya de pulirlos y estos tres que estaban de misión les falta un poquito es a Magne y le falta algo de este que hemos preparado por aquí un parecito nuevo que te he visto que te he visto a Keila le falta te también no me caben todos mejor ves que no me cabe por uno que se quede tomando café un rato que yo quiero recordar que había alguno que le faltaba nada y menos ¿está que estaba por aquí? no ahora lo lo revisaré bien bueno lo voy a ir dejando por aquí pero no sin antes vamos a buscar me pedía por ahí a ver que lo encuentre me pedía John Carr John Carr John Carr John Carr voy a armar no Brown tampoco me respeta ese tampoco José Brown tampoco Edward Phillips este mismo John Carr me pedía que le pusiera el nombre a un morador pues John Carr John Carr ya lo dice me decía que se le pusiera uno que fuera guerreros míos son guerreros todos no te preocupes y luego por aquí Joaquín me pedía también un morador un morador para Joaquín 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 este tiene gala de Joaquín Joaquín vale pues Joaquín y luego bueno luego aquí está el infiltrado de los malos que me decía hazme un morador Agustín vale pues ahora vamos a buscar un Agustín Marco Espósito Pedro Perry Gabriel Prat vale pues este va a ser Agustín vale y me decía que le pusiera ropa de saqueador a ver blindaje de saqueador pesado y se lo tuneara un poquito tú que haces aquí tú tendrías que estar por ahí machacándote un poco uy es que no caben vamos a sacar este aquí que a estos les faltan vamos a cavarle que dolor pero como pude sacarlos yo antes de acabar esto de las prisas cuando entrené no mola nada eh vale el que he mandado para acá personalizamos peinado de saqueador me dice peinado de saqueador peinado de saqueador lo que sé peinado de saqueador no la pinta rara color de los pelos color de saqueador ahí y el facial el facial de saqueador ahí este corte de pelo no mola es que esto es nuevo no los he visto todos es que hay alguno genial bueno yo creo que tiene buena pinta saqueador así yo creo que la pinta de saqueador la tiene vale perfecto más que me dejaba por ahí yo desde hace un tiempo cosillas a ver Joaquín lo quería perdón donde está Joaquín que lo he dejado a medias Joaquín Joaquín también estaba por aquí Joaquín Joaquín Mike esto Joaquín que te bueno lo voy a traer para acá para que no se me olvide me falta ponerle la ropa de comediante y el pelo rubio pero cuenta con ellos no te preocupes es que tengo las dos peluquerías ocupadas y chicos lo voy dejando por aquí que se me ha alargado un poquito más de lo que yo esperaba es lo que tiene estar a gusto y estar grabando como así nos vemos en el siguiente y espero como siempre vuestros comentarios y pobrecitos pobrecitos míralos que vienen ya con sus armas láser que guay y las han comprado en el repón o en el plica o en algún centro comercial de estos porque para lo que van a durar los pobres es que me dan hasta pena los veo venir y me dan pena pobrecitos no van a durar ni una milita chao